En horas de la tarde de ayer, uno de los tanques de la base comercializadora de supertanqueros de Matanza se incendió como resultado de una descarga eléctrica que provocó un incendio en uno de los depósitos de combustible de la base situada en la zona industrial de esta ciudad. Desde entonces, fuerzas helminins, bomberos, voluntarios, luchan por controlar el incendio que ocasionó una segunda explosión de otro tanque en la madrugada. Nuestro presidente, Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, precisó hoy, en esta ciudad, un grupo de acciones para enfrentar el incendio, además de visitar junto a José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, el Hospital Faustino Pérez, para interactuar con pacientes, familiares y ver las capacidades y disponibilidad de insumos. Desde este siniestro de gran magnitud, el personal de la Defensa Civil realizó labores en la mañana en el reparto de Dubroc, mientras en la madrugada se evacuó a 70 personas de las áreas aledañas al incidente. Ayer desde la tarde se evacuó todo al área aledaña a la comercializadora de combustible. En el horario de la madrugada, cuando se produce la explosión en el segundo tanque, se comenzó toda la evacuación del barrio de Duró, del barrio de la Bomba de Agua, y de, bueno, un poco más distante hacia la zona industrial, todo ese personal que sigue también estando cerca de la comercializadora de combustible. Y todavía en la mañana, empezamos de madrugada, pero todavía en la mañana, si se te da cuenta, hay medios de transporte, están llegando transportes ligeros para poder mover personas ya más ancianas, que tienen ciertas características, que no se puede transportar. En horas de la mañana, el doctor Miguel Emilio García, director general del Hospital Universitario Galisto García, informó que la institución atiende a ocho pacientes. De estos pacientes que hemos recibido, cuatro de ellos, que fueron los iniciales, son leves entre un 4 y un 5% de quemadura 3, y uno de ellos con quemaduras epidérmicas superficiales, que no tienen ningún peligro. Ninguno de estos cuatro pacientes tiene peligro para la vida. Del resto, los otros tres pacientes, de ellos hay dos muy graves en la evaluación inicial, y uno reportado de crítico. Todos los recursos en el hospital están, todo el personal médico. En estos momentos se trabaja con ellos, en toda la parte esta de la reposición de volumen, que es muy importante en el paciente quemado, igual, la evaluación posterior se les irá dando seguimiento y se informará del seguimiento. Hasta ahora es eso lo que nosotros tenemos en el hospital. En estos momentos, trabajadores de la FARC, mediante maniobras en helicópteros y otras tareas, intentan sofocar el incendio. Voluntarios de la Cruz Rojas de La Habana, Mayaveque y Artemisa ya se encuentran en el lugar, así como hospitales de provincias cercanas preparados para si existiera necesidad de atender a pacientes.